bueno y esta es la samioculca y la osisiplán también se le dice esta planta por ejemplo tiene los tallos super gruesos y tienen como unas papas unos bulbositos bulbos que son los que almacenan el agua entonces por eso también son bastante resistentes a la falta de riego en el caso de las tres plantas nosotros siempre vamos a tocar con el dedo si está seco ahí regamos si sale el dedo húmedo entonces esperamos al otro día controlar sí 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 es húmedo entonces no regamos si sale seco como ahora entonces ahí regamos acá por ejemplo este es un tallo nuevo este este es nuevito le está saliendo la hoja recién y acá es muy pesada nomás la planta está por ejemplo yo la cambié hace poco tenía varios había comprado varios varias macetas de esta planta y entonces hice varias varios en planteras así fuera interior y me salieron como dos así con con muchos muchas ramas y dos de cada plantera y entonces así con este mismo con esta misma plantera negra vendí unos cuantos y lo que más me sorprendió es que cuando estaban todas juntas porque ustedes van a comprar en una maceta de plástico están todas juntas yo no veía brotes nuevos pero después de que yo le quité de esa plantera donde estaba totalmente apretada después de eso empezaron a salir los nuevos brotes acá tiene otro este como les digo y rapidísimo están creciendo rapidísimo entonces esta planta también la pueden colocar cerca de una ventana lo ideal es que llegue a luz de forma indirecta y van a decir programar aquí qué es lo que es que llegue a luz de forma indirecta bueno ustedes van a colocarse cerca de su ventana si si ustedes ponen van a poner por ejemplo un papel blanco papel blanco podemos probar al mediodía vamos probar al mediodía si el papel blanco por ejemplo acá voy a colocar mi planta y de ese lado viene la ventana la luz entonces yo voy a colocar mi mano acá y si hace sombra yo siento el sol directo y hace sombra entonces ahí le está entrando un un sol de forma directa si la sombra perdón si hace una sombra súper oscura donde se nota perfectamente si la sombra es en los bórdenes también no es oscura los bordes no se notan bien entonces ahí sí es una una entrada de luz de forma indirecta porque porque los rayos del sol no están entrando directamente por la ventana entonces no van a quemar nuestras plantas estas tres plantas no necesitan de sol directo es más le al votos y a la salvia oculta le quema el sol si les quema la san siberia si aguanta el sol directo pero de a poco verdad como que se les va acostumbrando si era una planta que estaba en el interior o en media sombra y la quitamos de golpe en el sol si se va a quemar si tienen alguna duda sobre de repente el tema de la luz y de la de la de la entrada de luz no se preocupe porque nosotros vamos a tener esa clase yo lo que quiero es que ustedes ya traigan su primera planta a la casa ya le pongan un nombre a su planta ya vean cómo cómo van teniendo raíces sus votos ya vean cómo va creciendo la raíz de la sanseveria si prefieren y pueden comprar las ameoculca que es bella es hermosa y pueden empezar también con esta planta como les dije la ventaja que tienen estas dos primeras plantas es que no hace falta que compren entonces ustedes están empezando con las primeras plantas sin gastar dinero y especialmente porque pueden haber a veces muertes de plantas entonces lo ideal es que sean con plantas en las que nosotros todavía no hemos invertido demasiado o sea en este proceso de aprender a cuidar plantas vamos a tener algunas muertes sí porque nos estamos acostumbrando a cuidarlas y eso no nos tiene que dar estrés porque todo todo tiene un proceso para para ser aprendido ahora todo tiene un proceso en el que nos salen mal algunas cosas y es a veces ese es el proceso de aprender a cuidar una planta a veces matamos algunas plantas sí en cuanto a como les dije la planta más chismosa va a ser la planta el potos y si el potos empieza a ponerse de un color que qué ustedes se dan cuenta que es medio amarillo a los 23 días quiere decir que le está entrando demasiada luz en esa zona y le está quemando y generalmente esto pasa cuando le la ponemos en una zona en donde no podemos controlar durante todo el día la luz por eso si hoy ven el vídeo lo ideal es que el día del fin de semana por ejemplo el sábado que están en su casa que no van a trabajar o el domingo que no van a trabajar ahí entonces monitore en el lugar donde van a colocar su planta porque porque si la ponen un día entre semana entre semana y al otro día se van a trabajar posiblemente esa planta usted no chequea en el cuanta luz entra entonces esa planta se podría llegar a quemar ahora les voy a mostrar un terrario que la vez pasada le mostré a un grupo de amigos y mi marido se olvidó dejó en la a la intemperie porque ahí estábamos nosotros nos juntamos en mi casa y estábamos comiendo y era de noche y nos olvidamos y al otro día salimos muy temprano yo no me di cuenta que el terrario se quedó afuera les voy a mostrar cómo se quemó en un día en un solo día pero obviamente fue una entrada de sol muy directo si ven ahí totalmente quemado un día un solo día sentí tanto porque este este era un terrario que yo no lo estaba abriendo hacia cinco meses más o menos y cuando vine le encontré así quemado me dio muchísima tristeza bueno entonces así es como ustedes van a ver el color de la hojita de su fotos si es que se está quemando es mucho más difícil en la san siberia porque como les dije aguanta el sol directo entonces es más bien en el en el en esta en la san y oculta y en el votos es donde el sol directo les va a afectar un montón bueno entonces vamos a recapitular las tres plantas son ideales para nosotros que hoy estamos empezando con este proceso de traer nuestras primeras plantas la que más recomiendo siempre va a ser la sanseveria porque esta planta va a aguantar poco riego poca o mucha luz y el tema de la temperatura pero ya nos va a traer bastante satisfacción a medida que nosotros vamos aprendiendo sobre luz temperatura y humedad el ver que nuestra planta ya tiene raíces y vamos adornando nuestra casa con nuestras primeras plantas la que nos va a servir también como para ver qué tal están los ambientes en donde entran la luz va a ser el voto entonces como les digo el voto chismoso nos va a decir bueno acá hay poca humedad acá hay demasiada luz me tienes que regar cada tanto y así y si la tenemos en agua le cambiamos el agua cada tres o cuatro días y al agua de la sanseveria le cambiamos cada dos días después el riego el riego con los tres si están en sustrato si están en tierra entonces tocamos si el dedo sale seco regamos si o si regamos si nuestro dedo sale húmedo sucio con tierra entonces esperamos y de esa forma nosotros vamos haciendo nuestra nuestra rutina del riego si lo ideal es que regamos si tendremos aire acondicionado y juntamos juntamos en un balde el agua es ahora que hace tanto calor el agua de que sale de las gotitas del aire acondicionado se puede usar perfectamente en nuestras plantas de interior también podemos usar el agua filtrada también se puede usar el agua que dejamos estacionado durante la noche por ejemplo yo cuando no tengo agua de lluvia y no tengo más agua del aire acondicionado lo que hago es dejar en botellas una noche antes el agua para que le salga un poquito por lo menos para que evapore un poco de los químicos que tiene del aire acondicionado por ejemplo se puede aprovechar sería el agua que sale de la del gotero que está en el motor vamos a decirle que está afuera el que está a la intemperie y entonces ese es el que va cayendo a veces le ponemos mangueritas para que no bote entonces esas mangueritas pueden poner en un balde o una botella y eso van juntando para poder regar sus plantas les dejo también su primer pdf en este pdf ustedes pueden encontrar todo lo que dijimos hoy y los cuidados de cada una de las plantas también tienen un mail donde pueden enviarme todas sus consultas sus preguntas entonces ni bien yo pueda yo les voy a estar respondiendo también me pueden enviar las fotos de sus primeras plantas así que yo veo como les están yendo así que sí que me despido espero que les haya gustado esta segunda clase en donde ya vamos a traer nuestras plantas a casa así que como les dije al inicio traigan sí o sí sus plantas y no hace falta que gasten ahora si tienen plata y quieren comprar esta 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 samia culpa cuica compre obviamente pero si no empecemos con lo más fácil verdad empecemos con esto y nos vamos acostumbrando a medida que vamos haciendo el curso y nos vamos acostumbrando de cómo empezar a cuidar estas plantas que son les recuerdo plantas para principiantes plantas para personas que no están acostumbradas a cuidar de plantas son plantas super resistentes en cuanto a luz riego temperatura y humedad así que nos encontramos la próxima no se olviden de descargar su pdf y nos vemos la otra semana que nos vemos la próxima